hola esperters bienvenidos a un vídeo más tenemos a rubén de tcg factory que tenía que tenerlos por el canal para que nos hablaran de juegos y de la historia un poco y nos hablará un poquito de que hay ahí que acaba de salir o que está a punto de salir muchas gracias por encantado yo sé y hola también a tu audiencia muchas gracias por la invitación pues encantado es con ganas de saber que viene ahí yo creo que mi grupo de expertos sobre todo tiene ganas de saber si va a haber algo más para rellenar esa caja de ascensión necesitada de la tenemos necesitada de más mandanga si va a haber si va a ver lo que no os puedo concretar todavía es que va a haber pero se explicó el proceso cuando nosotros nos interesamos en ascensión el juego ya lo conocíamos evidentemente de hecho andábamos detrás de este juego de tres años nosotros como tcg distribuidora somos socios de ultra pro ultra pro junto con esto un blade son las dos marcas que publican ascensión el ascensión original en inglés en norteamérica en eeuu entonces pues siempre andábamos detrás de ello era complicado y al final ya pues digamos que los astros se colocaron de tal manera no que pudimos firmar y firmamos por la línea ascensión no firmamos solamente por el juego base es decir nuestra idea ya desde un principio era apostar por por este título con lo cual que estamos haciendo ahora lo que estamos haciendo ahora es que nos han ofrecido tenemos la posibilidad de publicar cualquiera de las expansiones de ascensión pero evidentemente si no me equivoco son más de una docena entre unas y otras entre las las de héroes las auto jugables etcétera y es ir publicando las poco a poco ya no vamos a sacar las 12 de golpe y cargarnos los bolsillos de los jugadores no entonces lo que estamos haciendo ahora es programar la estrategia de lo que queremos publicar a partir de ahora en ascensión y es lo que estamos ahora mismo es decir no puedo decir la siguiente expansión que vamos a publicar va a ser esta pues porque todavía no lo hemos decidido si tenemos más o menos una idea de por donde queremos ir pero tenemos que detallarlo comunicarlo ahora pero y ya ponernos manos a la obra a partir de ello será todo muy fácil porque con la fábrica con la que se trabaja ascensión es la fábrica que trabaja los unidos entonces es muy muy sencillo todo el trabajo de recepción y de envío de archivos de revisión de cintas de las y proof etcétera con lo cual tenemos seguro que va a haber más ascensión es muy probable que no sea en el orden original tener en cuenta también que nosotros hemos empezado con el juego base pero es con la edición décimo aniversario que es la que está rediseñada y que cuenta con nuevas ilustraciones etcétera pero ahora nos encontramos con lo que ha salido en los últimos años que ya lleva un rediseño ya lleva un nuevo formato de ilustraciones y demás pero también nos encontramos con las primeras expansiones que desde el punto de vista de la mecánica y algunas que son muy muy buenas incluyen pues giros a lo que tiene el título por el título original pero estamos hablando de ilustraciones de hace diez años ocho nueve siete años son distintas a lo que tenemos hoy en día en los juegos de mesa entonces tenemos que calibrar muy bien en la balanza esas dos cosas y ha funcionado si la gente lo ha cogido bien por eso no hay problema de que haya más ascensión de hecho estamos planteándonos ya para finales de año una reimpresión porque ha calado ha calado muy muy bien la comunidad de jugadores lo ha recibido muy bien y las tiendas que al final son nuestros clientes y son los que hacen intermediario con el cliente final con vosotros con nosotros con los jugadores pues también lo han aceptado muy bien están reponiendo o sea que por nuestra parte nuestra apuesta como tc factor y por ascensión es total y que más tenemos te puedo decir lo que salió junto a ascensión que es ringmaster que es de justin gary que es uno de los autores principales de ascensión también esto es un juego de 34 cartas ambientado en el mundo circense ringmaster pasen y vean su juego muy rapidito para dos a cuatro jugadores partidas de apenas 10 12 minutos y con las reglas son tan fáciles como robo carta empiezo con tres cartas robo carta juego carta ya está cómo se gana pues las propias cartas hay algunas cartas que te indican cómo ganar y la interacción entre esas cartas hay cartas que se quedan en mesa y cartas que se van directo al descarte y tus oponentes es de donde surge el juego muy dinámico muy rápido y un juego que también está funcionando muy bien me gustan unos juegos que sean con pocas cartas y que te ofrezcan un me gusta más grandes no pero me alucina que juegos tan pequeñitos como por ejemplo los letters sea capaz de dar tantas partidas con pocas cartas si esto es curioso porque podrías decir pues quizás se agota no no es re jugable no si es re jugable porque él depende de cómo quieres jugar como las cartas están muy enfocadas a la interacción te aporta y nunca te van a salir las mismas cartas en mano sólo tienes tres al principio de la partida pues te aporta esa esa re jugabilidad que da la propia variedad de que la partida se puede acabar de varias maneras diferentes yo creo que lo que te interesa a ti a los expertes seguramente sea lo que va a salir a partir de ahora de la mano de tcg factor y tengo que apostillar que tenemos en producción bastantes juegos pero estamos encontrando con el problema que afecta a todas las editoriales ahora mismo que es el caos logístico shanghai que digamos que es el puerto de china el puerto principal de china desde que surge la mayor parte de la producción de juegos de mesa buena parte de la producción de juegos de mesa está cerrado desde hace creo que son ya dos semanas y todavía no nos han dicho cuando va a abrir eso es un problema es cierto que estamos empezando a producir también en europa pero ahora todo el mundo mira europa de hecho ringmaster está producido aquí en españa en agr pero todo el mundo mira europa y ahora es difícil encontrar el hueco también para que también tenemos cositas aquí estamos empezando a trabajar en europa pero otro sería por ejemplo alguna expansión del macho también es la expansión del macho termina la producción en china precisamente porque esto es una es una producción compartida que la maneja la editorial francesa hielo y estamos ahí pues todas y todos los países europeos todas las editoriales europeas que estamos trabajando con un macho pues digamos que tomamos de ahí no participamos todos de manera conjunta de hecho tenemos ahí detrás el volumen 2 eso es el volumen 2 en inglés el que tenemos aquí la copia en inglés y la copia en español se termina de producir entre esta semana y la próxima ya sucede que el hecho de que ahora termine de producir no quiere decir que podamos traerla de manera inmediata porque no se queda allí no lo sé primero tiene que abrir el puerto luego tenemos que encontrar hueco tenemos que buscar barco hay que engancharlo bien en un contenedor que quepa todo bien y que económicamente pues salga bien para todo el mundo y luego lo tenemos que traer entonces verano podemos decir verano por ejemplo pero si os puedo decir lo que en mayo de hecho lo tengo aquí que acaba de salir y creo que también es un juego que muchos estábamos esperando y es la nueva edición de por por royal que llegan a big box es un juego podemos llamarlo mítico es un clásico de alexander fixer y lo que tenemos aquí es un juego con ilustraciones renovadas renovadas actualizadas un diseño también actualizado e incluye las tres expansiones de por royal hizo de las velas sólo un contrato más y comienza la aventura es decir con esto tenemos por royal para rato claro ahora tienes el básico que te permite jugar entre dos y cinco jugadores si no me equivoco a partir de ocho años de edad tenemos también una expansión que incluye el modo solitario tenemos una expansión que incluye en modo cooperativo y competitivo con unas cartas nuevas de misión que se llaman contratos tenemos un modo de aventura que es como una especie de campaña también con un cierto elemento narrativo y hay también un modo un poquito más más suave de jugar más facilito de introducción que luego además esas cartas parte de esas cartas las puedes mezclar con el juego base para para aumentarlo es un cual que teníamos muchas ganas porque es también es una apuesta muy fuerte que hemos hecho lo hemos cuidado mucho yo le he dado ya muchas partidas este fin de semana lo recibimos el jueves de la semana pasada creo que fue y esto lo tendremos en mayo todavía no podemos adelantar la fecha porque estamos trabajando no pero en mayo lo vamos a tener muy bien ha desaparecido el célebre ilustración clásico el ilustrador clásico y yo entiendo también que el porro ya el clásico pues surgió en el momento en el que surgió y y a mí me gusta personalmente también ese tipo de ilustración así añeja podríamos decirla me gusta también pero ostras es que estoy enamorado y enseñar dos o tres cartas para que las veas ¿Quién es ilustrador? es un estudio es un estudio si no te puedo decir el nombre porque de memoria no me lo sé pero podría buscarlo y te lo digo que también se lleven ellos su ilustraciones fantasmagoria creative pero sí que toma como base y nombran a las ilustraciones originales de en france sí pues tenemos distintos tipos de barcos tenemos las cartas de impuestos que ahora son ahora son así más barcos a ver que son todo barcos vamos a ir también a los a los personajes el bufón claro ha cambiado ha cambiado mucho digamos que lo que se ha hecho ha sido actualizar tanto el diseño como las las ilustraciones del juego y luego por la parte de atrás pues tenemos como siempre ya sabéis que por detrás las cartas de por royal son monedas y se juega con las tienes en la mesa si son monedas y si las vas jugando y las tienes en mano pues son o personajes o barcos o impuestos o también las cartas de de misiones así que esto es lo que tenemos para para mayo recién recién llegado de puerto la semana pasada y que más que exactamente que tiene que no tengamos los que tengamos los que tengamos todas las cajas ha dicho algunas cartas nuevas en modo introducción se viene se viene la en la caja base de por royal el juego base y te vienen las tres tres en expansiones que ya podéis tener quizás las tengáis ya que son las velas sólo un contrato más y comienza la aventura aparte también incluye las caraccionales del tabú entonces digamos que lo que tienes es todo en uno con todo esto si ya tenéis por royal evidentemente lo que vas a tener aquí es una un todo en uno con ilustraciones actualizadas eso ya es cada uno valorar hasta qué punto adora este juego para comprarse una versión actualizada sí exacto puede llamar un poquito la atención también habrá ciertas tiendas estamos todavía valorando a ver cómo se reparte que tengan también otras cartas promocionales que son estas que os voy a enseñar aquí que como son cartas promocionales cartas exclusivas etcétera esto no es algo que llegue a todo el mundo que son las cartas de la instructora son cartas promocionales pues que incluyen un personaje nuevo y te incluye también algún barco adicional con una habilidad nueva y en algunos ya sabéis que esto siempre que se habla de promocional y de exclusivo al final lo traes en cantidades limitadas limitadas también porque te tiene que salir a cuenta evidentemente tanto a ti como el original esto es una es una producción también compartida con más países claro si no lo vete dentro ya está y que hiciste más para mayo sí tengo tengo para mayo no para mayo tenemos esto vale me lo sé bien pero para después probablemente junio continuamos con nuestra línea infantil didáctica con dos nuevos títulos que son con 16 sheep de eugenio castaño y lady up domingo flores que josé domingo flores lo hemos reclutado y ahora aparte de autor de juegos de mesa nos encandiló tanto su manera de trabajar que ahora es el encargado de desarrollo de juego propio aquí en tcg factor a ver lo cual ahora ahora él se encarga de todas estas cositas de todos estos juegos propios y otro que os enseñaré ahora muy bien son juegos para niños si nosotros si pedro se todo es el director gráfico de la línea se encarga de la parte de las ilustraciones las ilustraciones de 16 ships son suyas si además a ver trabajar con él es es una delicia ya le gusta mucho también salir un poquito de la ilustración que suele hacer de juego más adulto para meterse a hacer ilustraciones para juegos infantiles yo creo que esto le relaja le gusta pues estos son necesitar este juego es un memory es un memory en el que tenemos ovejas blancas y luego tenemos ovejas negras y luego tenemos el perro y el lobo esto se pone todo por acá abajo tú tiras el dado el dado te indica el número y color de ovejas que tienes que encontrar le das la vuelta si las has encontrado en las llevas y no las dejas en su sitio si el lobo sale se lleva una oveja si tienes el perro evitas eso y ya está básicamente el juego es eso para niñas y niños a partir de cuatro añitos de edad esto lo tendremos seguramente yo creo que para junio no creo que si digo eso yo creo que nadie me va a decir nada me parece que porque podemos podemos decirlo para el verano para el fin de curso y que si además se encaja mucho como acaba el curso puedes regalar regalaros un unos juegos de estos y luego tenemos la idea de jose domingo flores tres modos de juego distintos que recientes en dificultad por eso tenemos distintos colores cada jugador va a tener cinco estos son troqueles va a tener cinco bichitos y lo que tiene que tratar con esos visitos en tiempo real se juega de manera simultánea cada ronda es colocar sus bichitos como marca la coreografía de las cartas hay algunas muy sencillitas que sólo son colores para los niños más pequeñitos que es esta otras que también influye el encaramiento que donde está oriando el bicho y otra en la que tenemos además bichos patas arriba bichos boca abajo bichos mirando hacia afuera y hacia adentro bichos que pueden ser cualquiera etcétera muy sencillito pues estamos hablando de líneas infantiles que a nosotros también nos gusta decir que son líneas infantiles pero que las creamos para que los adultos también puedan jugar y pasárselo bien con los niños y que luego tienen pues una serie de beneficios para poder utilizarlos en el aula y te puedo enseñar el último también bien 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 es un juego de alan r moon que es el reconocido autor de ticket to write y arun west bloom que lo conoceréis también por celestia bueno pues este dúo tiene un juego se llama 10 días por europa es un juego que no es nuevo es un juego de hace hace bastantes años pero que no había llegado aquí a españa conseguimos la licencia y dijimos esto tiene que llegar aquí a españa como sea es un juego muy muy sencillito de reglas para dos a cuatro jugadores a partir de 10 años de edad partidas de unos 30 minutos con eso ya te digo lo que es este juego tenemos un mapa de europa que no lo voy a abrir entero porque no va a acabar el abro entero y ya está que es esto entonces este mapa pues tiene los distintos países tiene colores etcétera y esto es una referencia aquí no se juega encima no se pone nada encima pero es grande porque es muy importante que sirva de referencia y que todos los jugadores lo puedan ver y puedan verificar dónde está cada país y los colores que tienen y con qué país hace frontera y si hay en medio algún espacio de agua porque porque lo que propone esto es crear un viaje de 10 días por europa lo que te dice el título es lo que es el juego entonces tenemos una serie de no sé cómo llamarlo a esto no sé cómo lo llaman el juego unos portatarjetas este es del día 1 al día 5 tenemos del día 5 al día 10 y tenemos tarjetitas que son tarjetas no son cartas esto es duro para ir haciendo los días con lo cual que es lo que tienes que hacer pues las tarjetas tienen o bien son países con su color que se pueden poner tienes que conseguir ir haciendo un viaje que permita pasar de un país a otro o bien porque están frontera con frontera o bien porque puedas ir de uno a otro con un ferry o bien porque puedas ir de uno a otro a ver si lo encuentro con un avión entonces los aviones conectan países del mismo color los ferries conectan determinados países también según la masa de agua que haya en medio y luego pues los países que toquen frontera con frontera la gracia de esto es que tú recibes al principio de la partida 10 tarjetas de estas al azar se colocan como se coloquen y a partir de ahí cada turno es quitar una tarjeta poner otra e ir encajando las sin moverlas de sitio solamente encajando en medio las tarjetas que tú veas que puedes ir adquiriendo en cada turno para conseguir ese viaje de 10 días más se mantiene en su tema de viajar por el mundo no al final es un tema recurrente que también resulta atractivo y que por qué no también pues puede llegar a ser un filón este tipo de temática dentro de los juegos porque tenemos la comida los viajes la fantasía que al final son demás así este juego lo que tiene son distintos países este es por europa pero hay también nosotros tenemos bastantes más somos conscientes de que puede funcionar muy bien sobre todo en tema como su juego de sobremesa de juego familiar yo creo que puede funcionar muy muy por eso apostamos por él si es que nada más verlo me da sensación de esos clásicos del juego de la vida que no son para jugones duros sino de los juegos que son para todo el mundo nada más verlo me ha dado esa sensación no como si el de pasajero al tren también va camino de eso que al final son los básicos que todo el mundo juega al final que con los duros no pero con esto así que tenemos nuestro nuestro catálogo se va abriendo cada vez más en esa sección central de juegos para para el gran público digamos no que es lo que estamos intentando todos llegar a ese gran público pero luego mantenemos también la línea de juegos más duros nosotros también somos jugones como muchos como mucho con la familia pero también nos gusta coger un euro duro y jugarlo y ahí tenemos por ejemplo en el es winter que está acabando la producción le queda muy poquito para que termine la producción nos encontraremos con el mismo problema de la logística pero por lo menos ya fantasia que es la editorial original estamos hablando también de una coproducción en este caso surgida de un kickstarter ya nos ha confirmado que la producción está ahí en sus pasos eso es algo muy bueno luego habrá que lidiar con la logística que eso es otro paso pero por lo menos tenemos ahí eso y luego tenemos también darwin journey pero ese se encuentra todavía depende mucho de thunder games como lo voy a llevando nosotros estamos trabajando ahora los la parte final la revisión de los últimos archivos de traducción del reglamento el ls winter que edición es porque había en varias con edificios que recordar si es la edición para tiendas de la edición para tiendas está en muchas cosas de las que se consiguieron bloquear en la edición para kickstarter cuando tengamos aquí la copia de preproducción que nos envían para comprobar que todo ha quedado perfecto no la mostraremos y os enseñaremos bien lo que tiene y traemos también todas las expansiones que se podían traer que no eran exclusivas de kickstarter también las traemos con lo cual te puedes hacer como se dice el bundle no del juego completo ha quedado muy bien trae plástico la edición de tiendas también que yo creo que esto también es más o menos por lo que tú me preguntabas no con lo cual te lo enseñaremos todo es una que podías elegir entre no entre cartón y algunas algunas veces los edificios más construidos lo menos si te trae que podría escoger pintados o no pintados etcétera eso ya es del kickstarter pero la edición para tiendas va a quedar muy bien evidentemente no te trae absolutamente todo pero se queda muy cerquita bueno ya está el repaso no son pocas cosas muchas cosas para para hasta para lo que viene para dos o tres meses y no nos ha adelantado en como está el winter y otro que como por igual para el año que viene o para finales pero bueno pero ahí está si para cuando quizás depende mucho también de la editorial original que al final es la que marca los tiempos en este caso nosotros llevaremos a tiendas el juego después de que se haya repartido mecenas eso hay que tenerlo en cuenta también porque al final es un kickstarter y hay que respetar al mecenas y esto que tenemos aquí es un juego para uno a cuatro jugadores a partir de ocho años de edad 30 minutos de duración esto es un juego de desarrollo propio que lo tenemos ya muy muy finalizado y que entrará a fábrica de aquí hay nada el próximo mes que lo tenemos en fábrica con lo cual quiere decir que a finales de verano vamos a tener a bus in bed es un juego party es un juego que se juega de pie se juega lejos de la mesa es un juego de tirarse por el suelo de dar saltos de agacharse y ahí lo dejo y poco a poco iremos desvelando más cositas de este juego si por ahí pueden ir los que también en el mismo sitio a bus in bed no el edificio que algunos nos acordamos por esa tontería que estamos más o menos estamos alineados en el tiempo josep sí sí esa época pues muchas gracias por por venir aquí al canal y explicaros un poquito lo que está lo que acaba de salir y lo que lo que está a punto de salir y las cosas y nada hasta a esta otra ocasión muchísimas gracias muchas gracias yo soy por un abrazo suscríbete suscríbete ya y y y suscríbete ya Suscríbete